Bienvenidos a CocinemosJuntos.com Aquí les traigo una rica receta Un bizcocho Un pastel Un queque Una torta Como le dicen en sus países Tienen tantos nombres Pero es algo divino Para comerlo con Vaso de leche Con café negro, chocolate ¿Con que lo tomarían ustedes? A mi me gusta solamente así Tal vez con un vaso de leche de almendras Sabe divino Aquí lo corte y se lo voy a demostrar Que rico se mira esponjoso Y con almendras Es un pastel o un bizcocho Para esta receta vamos a comenzar usando Azúcar Voy a usar dos tazas de azúcar Y siempre es bueno usar un colador Y las medidas como siempre En onzas y en gramos Ya les voy a decir Dos tazas de azúcar En total va a ser Cuatrocientos ochenta mililitros De azúcar Hay que usar también Mantequilla Y vamos a usar Ocho onzas de mantequilla Son ciento trece gramos Cada barrita Solo lo Lo agregamos Van a ser doscientos veintiséis gramos Se suma y eso es todo La mantequilla La mantequilla tiene que estar Algo suave Dejenla afuera A una temperatura ambiental Y ya pusimos dos tazas de azúcar Ocho onzas de mantequilla Y con un procesador de mano electrónico Comenzamos a mezclar Todo muy bien Voy a usar huevos también Seis huevos Con yema y todo dentro de ahí Y vamos a ir poniendo uno por uno Cada vez que se pone un huevo Se comienza a batir Y todo se va incorporando En esta rica mezcla Después ponemos otro huevo Si le caen dos Ahí no importa Sigan mezclando poco a poco Y la idea es de ir poniendo uno por uno Y seguir batiendo Después de eso Aquí le voy a dar un secreto Vamos a usar solamente Tres yemas de huevo No la clara ¿Por qué? Porque queremos que el queque O el bizcocho Este amarillo por dentro Y le va a dar un bonito color Y esta es una manera muy fácil De separar las yemas Dentro de ahí Las tres yemas El pastel va a quedar amarillito Por dentro Y muy rico Se mezcla todo Y eso es todo Voy a usar harina Harina para hacer pasteles Y también la misma medida Primeramente una taza En total van a ser tres tazas De harina Una vez que se haya puesto la harina Despacio comenzamos a mezclar Y es algo muy fácil Es importante siempre medir Todos los ingredientes Cuando vamos a hacer un postre Para que nos quede muy bien Otra taza más Llevamos dos Ahora les voy a dejar Toda la información En la cajita de abajo Hay que usar naranja también Porque vamos a hacer Un pastel de naranja Tres naranjas Ya están lavadas Y también para que nos quede amarillito Y un sabor de naranja Voy a raspar Y todas las cáscaras De las tres naranjas Las vamos a extraer Y ponerle un platito El sabor va a ser Delicioso Después de haber hecho eso Se cortan Porque también hay que usar el jugo No voy a usar leche Este va a ser el líquido Ya se pueden imaginar El rico olor de naranja Que va a tener este pastel Va a ser muy rico Por lo menos voy a usar Un tres cuartos de una taza Del jugo Y aquí está toda la cáscara Algunas personas le dicen La piel a las frutas Pero yo creo que la piel Es para los humanos Y las cáscaras Es para las frutas y vegetales Se mezcla aquí muy bien Todas las cáscaras Y miren como va quedando aquí Toda la mezcla Y ponemos el jugo Si quieren usar un colador Va a ser una buena idea Así no va a ir nada de pulpa En su pastelito Pero a mi me gusta la pulpa Y se mezcla todo Miren como va quedando La textura de la masa Eso es lo que queremos No queremos algo muy aguado Ni muy seco Este es el colador Que les digo Pueden usarlo Y se sigue mezclando Es importante tener una espátula Para que Podamos agregar Todas las orillas De ahí Miren como quedó todo Por el momento Aquí tenemos Almendras Y las voy a A licuar Usar un procesador Para Para café De esos que tienen En sus casas Pero yo no tomo café Esto solamente lo uso Para cuando quiero moler O licuar Algunos granos Y la almendra Le da un rico sabor Si no quieren usar almendras También lo pueden hacer Sin almendra Le pueden poner Cacahuates O maní Y miren como queda Yo usé unos Unos Almendras Que tenían unos sabores De De calabaza También Es un rico sabor Al final Solamente se lo ponen Y lo pueden Batir Aquí está el molde Este es un molde Muy especial Muy bonito Lo pueden comprar En mi página De cocinemos juntos Punto com Ahí tengo un enlace Donde dice Productos recomendados Se le agregan Un poco de mantequilla Y un poquito De harina De trigo También harina blanca Y la idea Es de agregarle Esto para que No se nos pegue Un poco de mantequilla Derretida Pueden usar Y le tiran Harina Y esta es toda La mezcla Pueden ver Esos granitos Dentro de la mezcla Esos Son Eso es almendra Y ahí van a ver El bonito Color que le va a dar A su pan Por dentro Todo se vacía En el molde Es un molde Que lo venden En amazon.com Y si lo quieren comprar Ahí les dejo El enlace Ok Toda la mezcla Tiene que ir Dentro de ahí El horno Ya tiene que estar Encendido A 350 Fahrenheit Por lo menos Una media hora 350 Fahrenheit Equivale a 177 Celsius Hay que darle Una meneadita Para que todo Se pueda nivelar Muy bien Se limpia Con un trapito Una servilleta A las orillas Si quieren Y no hay que dejar Nada Todo Con una espatula Es muy fácil De ponerlo Con el molde El horno Ya está encendido Y le vamos a dar 80 minutos Eso va a ser Lo ideal Para que el pastelito Le quede muy bueno Dentro del horno Y Hay que esperar El tiempo Hacer su magia Y poco a poco O algo muy importante Este pastel No lleva Ni levadura Ni bicarbonato Nada de eso Porque los huevos Van a ayudar A que el pan Se levante Ya casi al terminar Hay que abrir La puerta Y con un palillito Comenzamos a Probar Si sale seco De ambos lugares De arriba Y de abajo Ya es hora De sacarlo Perfecto Ya está listo El pan Se saca Y se deja Enfriar Por lo menos Todo un día O 6 horas No se corte En ese mismo instante Dejenlo ahí Que repose Por lo menos Unas 6 horas Y después Ya es hora De sacarlo Miren como va a quedar Eso Tarán Que piensan Es algo hermoso Y bonito Verdad Me gustó mucho Ese molde Y primera vez Que hago un postre Con este molde Y me encantó Muchísimo Se corta Y van a ver Lo amarillito Y rico Y bonito Que se mira Por dentro Ahí está Para que van a andar Comprando panes O postres En tienda Cuando ustedes Lo pueden hacer Anímense Van a ahorrar Mucho dinero Y van a comer Algo más delicioso Un rico pan De almendra Y naranja Aquí en CocinemosJuntos.com Y eso que no use Harina para hacer Cake Esta es harina regular Ahí está el molde Como les digo Pueden visitar Mi página Y ahí lo pueden comprar CocinemosJuntos.com No olviden de Seguirme por Instagram CocinemosJuntos Y también en Facebook Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!